Lírica Urbana es el espacio del Hip Hop en la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. Cumple cinco años y para celebrarlo su director ha preparado para el próximo sábado 12 de mayo un encuentro con lo mejor del talento regional en este género. Estamos cumpliendo cinco años con este programa al aire en la emisora cultural de Pereira, apoyando siempre a nuestros talentos, al talento regional. Vamos a hacer la celebración de los cinco años del programa el próximo sábado 12 de mayo, Auditorio Lucy Tejada. La entrada es gratuita, el Hip Hop se tomará este teatro por unas horas. Vamos a estar allí a partir de las cuatro de la tarde compartiendo con agrupaciones regionales, tenemos grupos de Caldas, del Quindío, también grupos de Rizaralda. Vamos a estar con muchos grupos allí compartiendo con la gente que siempre nos escucha y también atrayendo a toda esta gente, todo este nuevo público que está conectándose con nosotros a través de Lírica Urbana en la emisora cultural de Pereira sábados 12 a 1 de la tarde. Lo mejor de la escena regional se harán cita allí. Participantes, claro que sí, Voces Inocentes viene desde Chinchina Caldas, también tenemos agrupaciones pereiranas como son Sociedad Real, como son El Calvo JS, Metapsiquen, Maludos Esquinas. Tenemos muchísimas agrupaciones, tenemos como 12 agrupaciones que van a estar allí con nosotros, también algunas agrupaciones del Quindío, así que vamos a estar allí bien, bien, con un evento bien larguito, con buenas agrupaciones, también invitando a toda la gente que participe de este evento. Lírica Urbana, 5 años, sábado 12 de mayo a partir de las 4 de la tarde en el Teatro Luz y Tejada, entrada gratuita. Una gran cantidad de heridos ha dejado un ataque terrorista, es preocupante pues aún no se conoce una... Es que no entiendo que pasa en mi tierra de destrucción, nos seguimos matando, acabando sin una justa razón, cuantos silencios, sangre, lágrima y polvo, sin compasión, acaba con vida y muerte reinada en mi nación. ¿Cuál es el camino de paz para mi nación?